Vamos a recibir con un fuerte aplauso en el estudio número 1 de MDA Company al señor Pablo Arrao. Buenas tardes. ¡Ah, Pablito! Mirá que remerita pegó. Esa de cuando laburabas de fotógrafo de vudú. ¿Cuál? ¿Quién te metió ahí de fotógrafo? ¿No te acordás? Señor Galetti. ¡Ah, mirá! ¡Qué bueno! Muy bien, muy bien. ¡Qué buena memoria que tiene el tipo, eh! Bien ahí, bien ahí. Bueno, buenísimo. ¿Por dónde anduvo Pablo? Cuente. Y anduvieron los chicos por todos lados. Ajá. Estuvimos en el show de Divididos en el Anfi. Sí. Con atención. Ajá. También cubrimos a Orcas en el Club Fortín. Ajá. Y el día domingo... Ah, ya se olvidó, mirá. Son tantos que se olvidó. Alma Fuerte. Alma Fuerte no obra. Eso fue en Buenos Aires. Te das cuenta que no obras. Lo tengo que ayudar yo, Pato. Claro. Tiene tanto. Claro, tanto. Cubres todo. Cubres todo. Cubres todo. Luisito realmente me está sorprendiendo, Luisito, ¿eh? ¿Por qué? Tira el centro, cabecea, ataja, lo hace todo. Lo perdí a Iorio. Sí, sí. Bueno, buenísimo. Ahora, lo que pasa es que con Pablo tuvimos un fin de semana los dos, ¿eh? Bastante largo, muy agitado, mucho trabajo. Es que no se termina, después de la semana. No se termina nunca esto, loco. Cubriendo un show también. Nos va a matar este rock, nos va a matar, como dice el mono de Capanga. Tal cual. Bueno, buenísimo. Nunca arrancamos. ¿Vos, Fe? Con lo que quieran. Con lo divididos, puede ser. Con lo divididos, dale. Con lo divididos, Juan Atencio. Gracias a Maya Risa de Alpress, como siempre. Ahí tenemos la cobertura con un par de fotos. Vamos a ver entonces. Cobertura de divididos aquí en Rosario. La radio que se cae mientras duerme un pájaro saca. Una radio en el mar, una chica en el cielo todo el tiempo. Puedo ver, pero no sé, es que todo está muy rápido acá. Los pibes remontaban pa' en letras. La virgen pasó siendo a la del cor. Juan Atencio ahí, del equipo de Pablo Araos, en la cobertura de divididos. Que bueno, vuelve en diciembre. No se cansan de tocar acá en Rosario. 10 de diciembre. Así es. 10 de diciembre vuelven a la ciudad. Bueno, buenísimo, Juan. Gracias a Juan, que seguramente está escuchando. Y si no, bueno, no importa. Gracias igual. Seguro, seguro está escuchando. Che, bueno, ¿y con qué seguimos? Pablo, cuente. A ver si se acuerda. Y el Mati se fue el día sábado al Club 14, que tocaba Orca. Apá. Gracias a Fla y Alfano y hubo un poco de heavy metal. Mirá qué lindo, che. Le gusta Luisito el heavy metal. A mí me gusta, a mí me gusta el heavy. Sí, sí, sí. Así que traje un poquito de heavy también. A mí la música me gusta toda. Todo, todo, con show y todo. Buenísimo. Bueno, ahí Walter Mesa con Orcas. Vamos a ver, dale. Vamos a ver, dale. ¡Gracias! 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 Para la gente del Metropolitano Ah, muy bien, perfecto ¿Nos dejan ahora poner esto o es clandestino? No, por favor Está bien, perfecto Bueno, vamos a verlo en forma exclusiva Pablo Araos, dale Señoras y señores Pertenezco Al club de las primeras piedras Amanezco y anochezco señalando Así cubro mis miserias y vergüenzas Soy un corcho, un alcorno Que que se come la del que se informa Del prejuicio hago mi norma Y doy lecciones de veredad No analizo y no comprendo Pero igual hablo y ensucio al toque Por vagancia o conveniencia Y solamente al que se pueda Mucho mejor es tirar tiros para afuera Que mirarse para adentro Donde todo es una niebla En temprano con el alba Voy sintiendo excitación ¿Quién será la nueva presa De mi lengua de botón? De mi lengua de botón Impoluto me demina De lo que pasa en la ciudad de Rosario Y la región Bueno y ahora también en Buenos Aires En Córdoba, en todos lados En todo el país Una cuestión federal ya la de Pablo Araos Un costo de Mandos ¡Vamos! ¡Vamos!